Le tira a la derecha, allá vuela, allá viaja la pelota, a segundo post, el cabezazo en el recentro nuevo, estarazo para el otro, gol, 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 gol. Gana Oaxaca 1-0. Quizá no fue la jugada más virtuosa, la más limpia que habíamos visto de Chapulineros al ataque en este partido, pero sí la más efectiva y la que los pone con el marcador en su favor, con este 1-0 de Miguel Flores, al final tenía dudas, Pepe, te lo tengo que decir de manera sincera, quién la había empujado, porque el primer cabezazo no es tan bueno, después ya viene quizá el desvío de Miguel Flores, pero también me parece que José Ochoa andaba por ahí tratando de meter el pie, ¿no? O sea, al final es, me parece, lo de menos para los Chapulineros, si es limpia, si es buena, como sea, ya lo van ganando, aquí vemos cómo alcanza a meter el pie, Miguel Flores para desviar ese balón lo suficiente y mandarlo al fondo de las redes. Uno, dos, tres toques de Chapulineros en el área. Sí, así es imposible defender. Y dos cabezazos. Sí, sí, sí. Dos cabezazos, un punterazo y para adentro. Si de por sí dicen que con dos cabezazos es gol, con dos cabezazos y un punterazo, ese a fuerza es gol. Ahora, mucha concentración de este chamaco Flores, ¿no? Sí, muy bien. Lo agarra de bote pronto el balón, o sea, no está.